La segunda parte de este partido, de este compromiso, bastante complicado, pero pudo sacarlo avanti y tapando esos penales que lo aseguraron ya en la siguiente parte. Bueno, sí, la verdad, entré faltando pocos minutos para que se acabe el partido, he dado una lesión, justamente en los cuartos de final tuve que salir a los 10 minutos. Tengo una pequeña distensión de los ligamentos, pero igual felicitar a Conejo, a nuestro arquero, que también hizo un gran trabajo, y simplemente me tenía fe, le dije al profe, porque estaba, a los últimos 10 minutos me cambié, le dije al profe, me tengo fe, y esto, todos en equipo, no es nada un título personal, simplemente siempre pensando en equipo, y pensé que en este momento era para apoyar a mi equipo. Como yo siempre digo, las atajadas a veces suelen valer como goles, ¿a quién le dedica estas atajadas? A buena hora que me hiciste esa pregunta, porque mi hija tiene apenas 3 meses y medio de nacida, y realmente estoy experimentando la dicha de ser padre, y realmente a mi esposa, que me está viendo en la casa, que no puedo venir por lo que es muy chiquita, pero la verdad que eso realmente es para ellos, y para mi familia, y para mi mamá, que hace poco estuvo en una cirugía menor, pero que realmente se la dedico para ella también. Previo a este compromiso, ¿qué fue lo que se habló? ¿Jugar semifinales es bastante complicado? Sí, lo que veníamos haciendo, él hace un equipo nuevo, pero que hemos demostrado que con trabajo en equipo, con unión, con mucha humildad, tenemos igual jugadores de mucha experiencia, jugadores que han jugado fútbol profesional, y muchos jugadores amateur, que es la esencia de este torneo, y la verdad que eso, realmente somos un equipo súper unido, con mucha actitud, y mucha humildad, y muy buen fútbol. ¿Ahora esperar lo que se viene el próximo rival, la próxima semana? Sí, la verdad que los dos equipos son excelentes, de lo que he visto, realmente se merecen los dos estar en la final, pero siempre hay chance para uno, y el otro somos nosotros. ¿Siente luego de haber obtenido este triunfo de penales? No, contento, contento por la forma como se viene realizando el torneo, jugadores de muy buen pie, la verdad he disfrutado el torneo, ojalá que en la final nos quedemos, se quede lacio con el título. ¿Cómo hicieron para ir avanzando poco a poco en este torneo? No siempre es fácil, no siempre es de una manera no tan compleja, ¿y cómo hicieron para ir entrenando, para ir superando esas fases? No, siempre nos juntamos algún día de la semana con los chicos, son jugadores que obviamente tienen sus ocupaciones personales, y nada, los fuimos llevando, el torneo paso a paso, como te digo, son equipos fuertes, equipos que la verdad se han conformado de muy buena forma, el torneo en realidad se ha llevado de buena manera, y contento, contento por llegar a la final, veo que la otra zona de la semifinal también es muy fuerte, ojalá quedarnos con el título. Reencontrarse con ex compañeros de cancha a nivel profesional, eso también da algo importante de lo que significa este torneo. Sí, por supuesto, siempre es bueno ver al chico, ver amigos que jugaron al fútbol, gente que por ahí no jugó profesional, pero tiene muy buenas condiciones, y nada, como te digo, el torneo la verdad muy bien organizado, y ojalá se siga andando. ¿La celebración cómo será ahora? No, con amigos, conversar un rato y distendirse. Bueno, el equipo tuvo actitud, siempre buscamos el triunfo, tanto así que lo íbamos ganando, y lastimosamente un error nos costó el partido, y bueno, los penales es, la mayoría de las personas dicen que es una lotería, pero también en los penales hay que estar 100% preparados, tanto para defenderlo como para anotarlo, y eso nos costó. ¿Ah, practicaron los penales? Sí practicamos los penales en el entrenamiento, pero lastimosamente son cosas de fútbol, ¿no? Iban ganando el compromiso en el primer y segundo tiempo, ¿cuál fue lo que bajó en el equipo para poder perder de esa manera el partido? Bueno, sabíamos que el equipo rival tenía jugadores de cartel y de buen pie, que iban a intentar sobreponer este resultado, y lastimosamente una pequeña desconcentración nos costó el gol, pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Después de haber estado casi eliminados en la fase de grupos, llegar a una fase de semifinales, estamos contentos con el equipo.